Bueno, pues estoy con esta ocasión para ver la sevillana titulada Barquero dile a esa niña, del requiebro, que me la había pedido un suscriptor. Seguilla en tercer traste, tonalidad de Mi de Fa. Vamos a hacer uno en Fa. Tres en Mi. Uno en Re séptima. Dos en Sol. Uno en Re menor. Uno en Fa. Y ritmo centro. La segunda letra exactamente igual. Uno en Fa. Tres en Mi. Uno en Re séptima. Uno en Sol. Dos en Sol mayor. Uno en Re menor. Uno en Fa. Y ritmo centro. El estribillo ahí. Cinco en Do. Uno en Sol. Dos, perdón. Uno en Fa. Uno en nota intermedia. ¿Vale? Y golpe final. El Re menor, pues, también lo podemos llevar aquí. Seguilla en quinto traste y un La menor. Y el Re séptima. También podemos poner La menor subiendo sexta en el Do. O este acuerdo, ¿no? Seguilla en sexta traste. Cuarta en el Uno. Seguilla en el Do. Y tres en el Do. Bueno, vamos a escucharla. ¿Por qué no digas a niña? ¿Qué tal o todo del río? ¿Qué tal o todo del río? ¿Por qué no digas a niña? ¿Qué tal o todo del río? ¿Por qué no digas a niña? ¿Qué tal o todo del río? ¿Qué tal o todo del río? ¿Qué tal o todo del río? ¿Qué tal przed del río? ¿Qué tal cuando digas a la carquilla? ¿Qué tal o todo del río? Yo sé que pues, delí. ¿Qué tal o todo del río? ¿Por qué no digas a niña? Bueno, pues espero que os sirva y cualquier duda me la comentáis sin problema.